Aquí nos encontramos en Sinacantán estamos viendo los textiles aquí en la casa de Juanita son estos esta es la segunda habitación vamos a pasar a la siguiente aquí podemos observar un colorido y pasaremos a la cocina gracias Che, a ver mira el comal no se quema que vamos a estar en la cocina vamos ahora a donde está el telar de cintura aquí podemos observar esta tejiendo con el telar de cintura estas son imágenes religiosas y aquí encontramos la ropa un para de pec, una un para de cintura desde cintura este es el telar de cintura que también ha sido